Pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar, llorar y llorar, llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, que no vas a estar muy triste, y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, damos siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo otro yo ni realidad, ni nadie me comprenda, pero sigo siendo el rey. Una tierra en el camino, enseñó que mi destino, queda rodar y rodar. Rodar y rodar, rodar y rodar. Después me dijo un agriero, que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, damos siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo otro yo ni realidad, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey.